Hola, soy Lucas Tassone, maestro de la categoría tercera. Entré por los puntos, por el buen resultado de la primera mitad del año, después de la segunda mitad estuve un poco complicado y no estuve jugando y estoy volviendo al circuito justamente en este torneo. Me tocó una zona complicada, todos son buenos, los ocho son buenos en realidad. Así que bueno, vamos a hacer todo lo posible para llegar lo más lejos, es la primera vez que estoy jugando el Master. Muy bien, bueno, está bien, los ocho, vamos a dejarlo en serio. Sos de los ocho, sos de los mejores, así que bueno, pero ¿hay un candidato, hay un favorito? ¿Estuviste más o menos chummeando algo? Puede pasar cualquier cosa, yo no me considero candidato, pero por ahí puedo llegar a sorprender. Bien, me gusta, me gusta esa actitud. Bueno, Lucas, felicitaciones por estar acá, por celebrar este momento, a divertirse y a disfrutar del torneo, ¿vale? ¿Te parece? Vamos, con suerte.